¡Caisa Bank! ¡Caisa Bank! ¡No quiere quitar el PAC! Bueno, estamos aquí para reivindicar que nuestro presidente hoy ha pedido triplicarse el salario cuando nos están proponiendo un ERE salvaje de más de 8.000 personas y recortarnos las condiciones salariales. Nos parece de vergüenza que haya una persona que se vaya a triplicar el salario mientras nosotros estamos aquí dando la vida por la entidad. No nos lo merecemos y nos da vergüenza ajena lo que se está haciendo con nosotros y con los clientes de CaixaBank. Hoy estamos aquí para defender los 8.200 puestos de empleo que esta empresa, CaixaBank, quiere enviar a la calle. Quiere hacer 8.291 despidos forzosos y recortes laborales para toda la plantilla. Mientras, algunos otros lo que hacen es incrementarse y triplicarse su salario. Hoy estamos aquí para defender a toda nuestra plantilla porque son los que consiguen los resultados. La empresa ha presentado un ERE de 8.291 personas, unas condiciones de recortes salariales y laborales para la plantilla, recortes en temas de previsión social y todo esto junto con la subida de los sueldos de los consejeros y del presidente de la entidad. Y evidentemente lo que solicitamos y reclamamos es que la empresa rectifique y que entienda que todos estos resultados, la mayor parte de ellos la ha conseguido la plantilla que hoy está aquí y todos los que no han podido concentrarse en esta reunión, en esta manifestación.